Los contrastes de la vida Coach, peleador ¿Qué opinas, Michael? ¿No está al revés? Es lo mismo Aquí estamos en el vlog, probando el Chick-fil-A en la primera vez Michael, huélela Muy bien, excelente Vamos a ver a qué sale, yo soy fuerte Yo te digo, ¿está bueno o no? ¿Qué tal, Martín? Algo bien Pues aquí, estamos iniciando el vlog Saliendo del Chick-fil-A ¿De qué? ¿Cómo? ¿Del Chick-fil-A? El Michael no será nada, más que agua Pura win Pero estoy contento Estoy cumpliendo Y pues, mañana salimos a Dallas Pilas ¿Qué rollo, raza? Aquí estamos en el día número Martes Vamos camino a Dallas Estamos en la ciudad de San Diego Pilas No se droguen, niños, por favor Ahí están las causas Aquí venimos llegando al aeropuerto Aquí venimos ya a la puerta de abordaje La número 25 Aquí andamos ya con hambre Voy a comer un poco de... ¿Qué vas a comer? Poyito, huevito, tomatito y ensalada Todo bien Ya vamos en camino Ya te dije que te tienes que acabar todo Ya te dije que te tienes que acabar todo Está bien Ahorita te voy a dar en la boca, tranquilo Aquí estamos esperando a abordar Vamos rumbo a Dallas Cabina de control, cabina de control Estamos abordando Cabina de control Capitán de cobrales Estamos listos para el abordaje Sí Sí Todo bien Hostia tío Que hemos llegado aquí a la ciudad de Dallas ¿Qué? Hostia tío Que hemos llegado aquí a la ciudad de Dallas Sí tío, joder macho Joder que parece que... Estamos flipando Estamos flipando aquí Que te recuerda esta sudadera tío Si me ven Las morritas en la calle Dicen papi ven, ven Ey Sí bebé Aquí está el conductor designado ¿Cómo la ves güey? Conductor Aquí venimos a dejar las paredes Aquí llegamos señoras y señores Al hotel Donde va a ser Pues nada Aquí no es la pelea Pero aquí es el hotel Donde vamos a dormir Donde va a descansar Vamos a dormir juntos ¿Qué? No creo Allá viene el COVID Aquí se viene por la ropa ¿Quieres probarlo? ¿Sí? Sí 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 Ok Ahorita el Michael les va a enseñar Tu ropa Tu ropa Ahí va a enseñar Zapatillas Sandalias Eso Chanclas Tenis Papos The Rock The Project The Project X La gorrita La mariconera Y esa más ¿A cuánto las calcetas? Un dólar cada una ¿Y sudadas por Michael Morales ¿A cuánto? 50 centavos 50 centavos Sudadas por Michael Morales Aquí las ponemos Aquí la acomodamos Otra Otra en 5 dólares 5 dólares Esta es esa también Está retorando muy barato ¿A cuánto es? ¿A cuánto es? Esta Rash para Jiu Jitsu ¿A cuánto? 10 dólares 10 dólares Aquí la tenemos Alta calidad Venom ¿Y ese a cuánto? 30 centavos 30 centavos de dólar Barato Barato Aquí la andamos Subiendo precios Esta es una comienza ¿Esa a cuánto? Esta va a ser gratis Sorteo Gratis Esta va a ser gratis por Instagram Pilas Ahí va a ir a seguir a Michael MMA No Michael UFC Este ya La pataleta también Esto también va de sorteo Y eso No, estos son boxers Estos sí Ey, la gente te va a creer Lo del sorteo Personality Ey, la gente te va a creer Lo del sorteo Puede que sí hagamos Te van a empezar a llegar El mensaje Puede que sí hagamos Esto ya es que ya son boxers Voy a hacer esto El coach dijo Que la va a sortear Ella está diciendo Yo sí voy a hacer Suba subido Sí, para que lo sigan Andy caballero Ya está, es todo Es todo Se acabó Pilas Vamos a comer ¿Qué dices, güey? ¿Qué? ¿En dónde hacen caca Los niños en la Afuera, en la calle? En Corea En Japón Y afuera de tu casa Pero ¿qué hacen? A ver, cuenta la historia Hacen popó ¿Pero dónde? En la calle En unos hoyos ¿Qué dices? En unos hoyos con tierra Pilas, gente Ahí pongan Si es cierto La historia del Michael O no Tenemos visto algo Cochinota Mira lo que te traje Mira lo que te traje Cochinota Mira lo que te traje ¿Qué te traje? El compañero es más grande Mira Mira lo que te traje Devóralo Ahí Con tu voz ¿Tú en qué peleas? En la jaula ¿En dónde peleas tú? En la jaula Pero ¿Cómo en qué empresa o qué? No sé WBC ¿WBC? Corre Corre Ya se quito La mera verga La mera verga Señor pitón Señor pitón Ok wey ¿Qué haces? La otra ¿Qué? No pero la otra No porque Es evidencia Es top secret Es top secret No voy a decir nada ¿Qué frases te vinieron a mente de motivación? Yo mismo digo Porque dije Yo mismo que no hay a nadie Me inspiro Me inspiro cuando estoy sudando Ahí está la plebana Aquí se va a acabar el vlog del día 1 Ya llegamos a Dallas El Michael está ahí para Dallas Ahí está para Dallas el Michael Sí efectivamente Efectivamente Joaquín Ahí está el Michael para Dallas Y nada Mendalía de tiburón Arrecho hasta morir Por puta Ya sabes Y pues ahorita vamos al cuarto Ahí nos bañamos Ahí si grabamos algo más No sé Vamos ahorita a checar el peso Vamos a ir a checar el peso Aquí venimos caminando Vamos a ir a checar el peso Y de ahí a mi mir A mi mir Mira pues Leche de mil palo directo Del envase Te vas a tomar Mira Aquí estamos El día miércoles Miércoles 3 de la tarde Ah no Michael se acaba de ir a pesar Ya desayunó Y ahorita vamos a grabar Vamos a ir a que te entreviste Si la entrevista Y la probada del kit de pelea Y el corte de cabello A las tres Ah el corte de cabello Y pilas Estamos feitos Hay que ir para la polería En la noche Te vas a subir hoy En la noche A echarme el abejón El abejón El abejón Te van a pasar El abejón Para estar más chulito Estamos chulitos Nada feitos 4, 2, 3 Carlos contra el legacy Para ESPN Deportes En cuanto con Michael Morales Ya en esta Segunda pelea Dentro del UFC Michael Como es Bueno verte Ya de vuelta Hiciste un debut soñado Para cualquier peleador Logrando la victoria Y por la vía También ahí ¿Quién es? El Brandon El Brandon El Brandon El Brandon Pásalo 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 El Vítmelo Pásalo 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 El Brandon Pásalo El Brandon Aquí Van a maquillar a mi princesa A mi princesa La van a maquillar Para que se vea hermosa Están abriendo a los representantes Como Eloés Brandon Moreno Chito Vera Y todos los peleadores latinos Que nos encontramos ahora En esta cartelera del UFC Que somos Sí, sí Que te hagan los ojos Te van a hacer los ojos No te quites el maquillaje No poner pestañas Más No te lo quite Tienes buena vista Tienes buena vista ¿Por qué no hablas Habla inglés Hey Habla el inglés Michael Se anda cortando la greña Ya te maquillaron Ya te cortaban el cabello Anda súper estrella Así que esta compañía Que yo acabo de dar Aquí entreno el niño Acabas de sacar el vlog El día de hoy Lo vamos a subir Ahorita en la noche Vimos Paso adelante Aquí está Aquí está Toñito Motivándolo Inspirándome Mi héroe ¿Qué? Mi héroe Inspirado Motivando Toñito aquí A su joven A que de lo máximo Pilas Pilas gente Aquí saca este vlog Aquí está el tigre Toño Los saluda Hola Hola chicos ¿Qué tengo que comer yo ya? Te toca el salmón Michael va a cenar Ya hoy nos cortamos el cabello ¿Qué más hicimos? Fuimos a las entrevistas Fue a Manoplear Hacer jiu-jitsu Y a correr Estoy cansado Está cansado Pero nunca derrotado Dile que nos vemos mañana En un episodio más Nos vemos mañana En un episodio más Del podcast Algo gay Algo gay Algo gay de Martín Pilas gente No veo